Y despertar mucho mejor, un día más Un día más que seré, hoy parece ser 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 De eso que un día vive en ti No sé por qué ahí, ya me sabe, no fue igual Una palabra que no dejo de decir No hay nada más que decirte 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 No hay nada más que decirte